El programa nacional de langostas y tucuras y en el plan de acción regional que lleva Senasa con sus pares de Senave Paraguay y Senasac Bolivia, es que el último 12 de mayo, Senave Paraguay alertó de una presencia de mangas cerca de la frontera con Formosa, más precisamente cerca de la localidad de La Madrid, al sudoeste de la provincia. Desde entonces es que se activó los comunicados con referentes de las zonas y la vigilancia de Senasa, tanto en la provincia de Formosa como en la provincia del Chaco, donde hiciera su ingreso desde Paraguay y a su vez de Chaco desde Formosa. Semana a semana el Senasa vigila esas zonas y al día de ayer no se avistó la manga en las localidades mencionadas, por ende creemos que todavía sigue en territorio paraguayo y de esta manera seguiremos vigilando y pedimos a la población y a los referentes de esos lugares, recordemos que en Formosa es la localidad de La Madrid, cambio puesta a Salazar hasta Guadalcázar, todo el sudoeste sobre la ruta 86 y en Chaco lo que es el departamento UEME en la zona de Las Hacheras donde hiciera su ingreso en el año 2019. El Senasa tiene un 0800 habilitado, 0800 999 2386 para cualquier avistaje de manga, recordemos que son langostas, no nos confundamos con locuras quebracheras, la langosta forma nubes que nosotros consideramos manga y eso es lo que alertó Paraguay que está cerca de la frontera con Formosa.